Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias a todos y a todas por estar en sintonía con nosotros en el rinconcito alegre de Norbert Time. Yo soy su hermano y amigo Norbert Time. Para mí es un placer inmenso compartir con ustedes en este día de hoy. Hoy es un día muy especial porque Papá Dios nos da la oportunidad de que usted y yo podamos estar en este programa. Programa que transmitimos de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde hora de República Dominicana. De 4 a 6 de la tarde hora de la parte este de Estados Unidos. Gracias a toda mi gente de YouTube que se han suscrito en la cuenta Norbert Time oficial con doble F. Y que pueden ver este programa a través de nuestra cuenta de YouTube. Gracias a todos los que nos están viendo por esta cuenta de Facebook. Estamos en Facebook Live en la cuenta arroba Norbert Time. Gracias a Naidelyn King que está con nosotros en el día de hoy. Francesca Cabrera desde New Jersey. Está también con nosotros desde New Jersey, Estados Unidos. En sintonía con el rinconcito alegre de Norbert Time. Eric Corredera también está en sintonía con nosotros. Ustedes lo que nos están viendo a través de nuestra cuenta de YouTube. Pueden escribir sus comentarios también. Pueden dejar sus comentarios del tema. Dice Francesca Cabrera, hello. Por lo menos haces mi tarde mejor. Aquí está frío y va a nevar. Y siempre estoy en casa con los nenes. Me gusta aprender. Que bueno señores. Pues aprovechen que si va a nevar, aprovechen y quédense conmigo. Que por lo menos yo, por lo menos yo le brindo un poquito de calor desde República Dominicana. Está con nosotros Cristian García Girón. Qué bueno que está con nosotros también. Así que ustedes saben cuál es la dinámica del programa. Rinconcito Alegre Norbert Time. Es un programa donde nosotros planteamos un tema. Y ustedes, ustedes democráticamente opinan a través del chat. A toda mi gente de YouTube, ustedes también pueden opinar. Nosotros estaremos viendo sus opiniones y comentándolas más adelante. Así que ella está con nosotros. Mi asistente también. Mi asistente está con nosotros. Juliet Benzán. Qué bueno. Gracias, gracias mil por estar ahí asistiendo. No, claro que sí. Claro que sí. Paola Nolasco está con nosotros también. En el rinconcito Alegre de Norbert Time. Qué bueno. Gracias a todos y a todas. Y hoy tengo un tema bastante interesante para compartirlo con ustedes. Hoy tengo un tema bastante interesante para compartirlo con ustedes. El tema de hoy es el siguiente. Sí, porque de una vez vamos a entrar al tema. Claro que sí. Recuerden que mi opinión yo la doy al final del programa. Al final del programa. Este programa es de una hora. De cinco a seis de la tarde. Al final del programa vamos a dar nuestra opinión. Mientras tanto le damos la oportunidad a usted para que opine, para que se exprese. Y nosotros vamos leyendo su opinión, su comentario. Carlos Manuel Ruiz Guerrero está con nosotros y también Paola Nolasco. Qué bueno, qué bueno. Gracias a todos y a todas por estar en el rinconcito Alegre de Norbert Time. Estamos en la primera parte de saluditos. Pero voy a replantear el programa, la pregunta, el tema. Porque ahí está escrito también. Así que el tema de hoy es el siguiente. Un joven quedó dormido en medio de una prédica. El predicador se dio cuenta que el joven se estaba durmiendo o estaba dormido. Al observar esto el predicador dijo delante de toda la congregación que ese joven tenía demonios. El joven, espantado, cuando la gente comenzaron a reprender, se asustó y salió llorando del templo. Entonces nosotros preguntamos. ¿Cree usted que todo el que se duerme en la iglesia, en el servicio de la iglesia, es porque tiene demonios? ¿Existen los demonios de sueño? Bueno, dígame usted. Ahí está, Carlos Manuel Ruiz está con nosotros y también desde Puerto Rico. Mi hermano Carlos Alfredo Guerrero Sori está con nosotros. Carlos Alfredo Guerrero Sori dice. Jaja, el tema de hoy está bien bueno. Ay, chichi, aquí entre tú y yo. Entonces yo tengo mucho porque mira que me he quedado varias veces. Jaja, ahí está Carlos, Carlos Alfredo Guerrero Sori. Claudia Ort está con nosotros en el rinconcito alegre de Norbertine. Claudia Ort dice. Hello, my friend. God bless you. God bless you too, my friends. Gracias a Dios por estar con nosotros. Qué bueno que puedes estar en el rinconcito alegre de Norbertine. Alessandra Hidalgo también está con nosotros desde la República Dominicana. Qué bueno. Bienvenida, Alessandra Hidalgo. A este programa rinconcito alegre de Norbertine. Saludo a toda mi gente de México. Hoy recibí notificaciones desde México. Personas que ven el programa rinconcito alegre de Norbertine. Más nunca opinan. Yo me quedé asombrado cuando me decían a través de Messenger. Norbert veo tu programa. Me encanta. Pero usted no está inscrita. Usted no se hachequee. No es mi amiga en Facebook. No me sigue. No sé. Pero ve el programa. Me emocioné. Desde México me dicen. Mucha gente ve el programa. Saludo a todos los mexicanos. Papá Dios bendiga México. Qué bueno. Ahí está con nosotros Félix Peguero. Giovanni Martínez dice que está bueno el tema. Y reitero el planteamiento de hoy. Un joven quedó dormido en medio de una predicación. Cuando el predicador ve que el joven está durmiendo. Comenzó a reprender ese demonio. Ese joven tiene un demonio de sueño. Ese joven. Oh. Ahora te reprendo demonio de sueño. Y la congregación entera comenzó. Fuera. Fuera. Y el joven se levantó asustado. Se levantó asustado. Y todo el mundo señalándolo. Fuera. Fuera. Demonio de sueño. Y salió corriendo. Llorando salió el joven con una vergüenza. Salió del templo. Y yo pregunto. Todo el que se queda dormido en la iglesia. Es porque tiene un demonio de sueño. Está bien hecho por ese predicador. Hacer eso. Lo hizo correctamente o no. Aquí sus opiniones son respetadas. Este es un programa sumamente democrático. Entonces usted va a dar su opinión. El joven a lo mejor tenía tababita en la boca. Y cuando se sale el babazo. Le sale el babazo así. Ay Dios mío. Marcelo Francois está con nosotros en el rinconcito alegre de Norbertá. Y usted puede opinar libremente. Lo hizo bien ese predicador. ¿Cree usted que ese predicador lo hizo bien? ¿Cree usted que lo hizo bien? Le doy la bienvenida a Ana Fleming Quesada. Que tenía tiempo. Que no venía. Rinconcito alegre de Norbertá. Ya está en sintonía con nosotros. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Como dice la canción. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Que viniste. Ahí está Ana Fleming Quesada. Gracias a cada uno de ustedes por compartir con nosotros. Recuerde que este programa. Es de 5 a 6 de la tarde hora de la República Dominicana. Y de 4 a 5 de la tarde hora de la parte este de Estados Unidos. Gracias a toda mi gente de YouTube. A toda mi gente de Instagram. Estamos en Instagram. Arroba Norbertáin con doble T. Norbertáin. Doble T. Ahí estamos en Instagram. Usted puede descargar todas nuestras canciones. Desde la plataforma digital de iTunes. Amazon. Spotify. Google Play. De cualquiera de estas plataformas. O cualquier otra. Ahí está. Las músicas. Las canciones de Norbertáin. Unción sabor y gozo. Para que usted se la goce. Joel Jorge está con nosotros. Y permítame leer la opinión. De Francesca Cabrera. Pero antes. Quiero decirle. A Jerixa Suárez Johnson. Que es muy bienvenida al Rinconcito Alegre de Norbertáin. Francesca Cabrera nos escribe diciendo. Hoy escuché tu música por primera vez. Me encantó. Ese muchacho. Debe estar frustrado. Ok. Ok. Voy a leer mejor. Dice Francesca. Hoy escuché tu música por primera vez. Y me encantó. Muchas gracias Francesca. La gloria de Dios. Que bueno que nuestra música. Le gusta a la gente. Sigue diciendo Francesca. Que ese muchacho. Debe estar frustrado. Que predicador ese. Cuanta gente no se duerme en la iglesia. Y no hacen eso los predicadores. Bien mal. Dice Francesca. Que está mal por ese predicador. Joel Jorge está con nosotros. Kiko Calpio también está con nosotros. En el Rinconcito Alegre de Norbertáin. Y gracias a Kiko Calpio. Por estar en sintonía. Rubén Florian. Mi hermano. Músico. Desde San Pedro de Macorís. La Sultana del Este. De la hermosa República Dominicana. Está acá en nosotros. Dice Claudia Ort. A ese pastor. O predicador. Como que se le fue lo del amor. Para con nuestro prójimo. Claudia. Si te hacen eso a ti. Que tú harías Claudia. Si te hacen eso a ti. Que tú te quedas dormida en el culto. Y que un predicador. Te venga. Tiene demonio. Fuera. Demonio de sueño. Y todo el mundo mirando a Claudia. Wow. La endemoniada. No. No la bella durmiente. No. No la endemoniada durmiente. Ahí está. Rosangeli Rivera. Dice. Hola. Buenas tardes. Rosangeli. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Desde la República Dominicana. También. Rosangeli Rivera. Jeriza Suárez Johnson. Dice. Gracias hermano. Gracias a ti. Por sacar de tu tiempo. Y compartir con nosotros. Pueden opinar libremente. En el espacio. Finconcito Alegre. Norbert Time. Aquí sus opiniones son respetadas. Yvette Jamel Silvestre. Sandoval. Está con nosotros. Esa Yvette. Esa es la chapa. Esa es mi hija. Cuidado si esa es mi hija la chapa. Si eres tú hija mía. No de mis entrañas. Pero de las entrañas de tu madre. Si eres tú hija mía. Dime que sí. Yo tengo una hija que se llama Yvette Jamel Silvestre. Será Yvette. Será Yvette. Calderón R. Y este es el tema en el día de hoy. Un joven se quedó dormido en una predica. Y cuando el predicador detecta que estaba dormido. Y cuando el predicador detecta que él estaba dormiendo. Le dice. Fuera demonio de sueño. Un demonio de sueño te ha agarrado. Oh shakata. Viene. Y. Hermano en comunión que se metió el diablo. Entonces toda la iglesia empezó. Fuera. 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 Fuera de aquí. No te quiero aquí. Fuera de aquí. Empezaron a reprender. A reprender. Y cuando el joven se despierta asustado así. Ahí está. Ahí está. El joven salió corriendo. Se va. Se va. Y fue que el joven le dio vergüenza. Y se quedó llorando fuera del templo. Y no volvió a entrar. ¿Usted cree que todo el que se queda durmiendo en el templo. Es necesariamente un demonio de sueño. Que lo invade. Que en el templo nadie puede quedarse dormido. ¿Cree usted eso sí o no? Usted puede opinar. Usted puede opinar. Permítame leer algunos comentarios. Dice Kennedy Calderón. Norberto. Mándame saludos. Pero Kennedy. Yo acabo de saludarte. Usted es de los míos. Me hace falta. Los pensamientos RT. Kennedy. Pensamiento RT. Kennedy Calderón. Saludo para ti. Papá Dios te bendiga. Kennedy. Claudia Orr sigue opinando. Y dice. Yo le pregunté a Claudia. Si es a ti. ¿Qué te sucede Claudia? No la bella durmiente. Sino la endemoniada durmiente. ¿Qué tú harías? Dice Claudia. Le hago saber. Que su predica. No me está llegando. Y que por eso me duermo. Ay Claudia. Tiene de fácil. Siguen opinando la gente. Permítame leer la opinión de Giovanni Martínez. Que nos dice. Qué pena. Hay vergüenza para el joven. No tiene que ser demonio. A veces es cansancio. No estuvo bien. Por el predicador. Eso creo. Mi hermana Sandra Ramírez. En su cuenta de Santora Ramírez. Desde Italia. Saludo para toda mi gente de Europa. Está con nosotros en el rinconcito alegre. No por si permita. Me besarle la mano a mi hermana. Si un manita. Ahí está. Mi hermana Sandra. Ya está que nos atras. Dice Joel Jorge. ¿Ese Joel Jorge es mi saxofonista? Joel eres tú. Mi saxofonista. Saxofonista. De la orquesta. Joel Jorge. Dice él. Si es un demonio. Hay que orar mucho. Porque he visitado muchas iglesias. Que hasta los pastores. Se dan su pavita. En el culto. Dice su pavita. Señores. La palabra pavita. Es una palabra dominicana. Pavita es como un sueñito. ¿Eh? Ahí está. La doncella va. Es que está aquí en el centro. Dice. Muy fuerte. Bueno. Para mí. No. La mayoría de los hombres. Usados por Dios. Dormían. En el sentido. De que Dios. Usaba este método. Para darle revelación. O guiarle. O por medio de esto. Una palabra. Para el pueblo. Entonces. Espérate. 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 La doncella va. Tú me quieres decir. Que el que se queda dormido. En el culto. Porque Dios le está dando. Una revelación. No un demonio. O sea que. Barón. Se está durmiendo. No. Es que Dios me está mostrando. Cosas grandes. Y ocultas. Que tú no conoces. Oh. Me gustaría escuchar la voz de. Ariel Crisóstomo. Ay. Sí. Ese sí lo hace bien. Santora Ramírez. Te está durmiendo. Santora. Mira. Yo te doy sueño. Ay. Dios mío. Dice. Dios te bendiga. Oh my gosh. Se está durmiendo. Santora. Es un demonio. Que tú tienes. Santora. Tú que te estás durmiendo. Con este programa. Ay. Qué bueno. Qué bueno. La doncella va. Dice Claudia Ortiz. Es que esa soy yo. Oye. Como ya dice. Esa soy yo. Yo. Oh my gosh. Esa eres you. Ese es Joel Jorge. Mi saxofonista. Pa. 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 Joel. Tírame. Que el 25 de diciembre. Te necesito. Y no me diga que no. No me arrolla. Ahora no me arrolla. La doncella va. Dice. Muchos lo ven. Según. El ambiente. En el que se mueva. Los que están. En el espíritu. Caminan. Ven. Y sueñan. Ahí está. La doncella va. Dice. Hay probabilidades. Que el que se duerme en un culto. Es porque Dios le está revelando cosas. Bueno. Señores. Recuerden que este programa. Direct. Desde que se termina. A través de Facebook Live. De una vez. Está en YouTube. Claro. Que si usted. De una vez. Puede buscarlo en YouTube. Usted le da unas cuantas horas. Dos horas. Como máximo. Y de una vez. Ya estamos en YouTube. ¿Verdad? Usted. Sintoniza este programa en YouTube. Usted lo comparte desde YouTube. Y. Y ya usted sabe. Joel Jorge Jazz. Ahí está. Bien. En YouTube. Usted puede encontrar este programa. Con este mismo tema. Saludo para toda mi gente. De que nos están viendo ahora. En YouTube. Saludo para ti. Buenas tardes. Buenas noches. Buenos días. No importa en el momento. Que nos están viendo. Usted puede. En los comentarios de YouTube. Dejar su opinión. Su opinión también es libre. Nosotros la comentamos. Nosotros la comentamos también. Bien. Así que gracias a todos. Los que nos están sintonizando ahora en YouTube. Cada día más. Estamos ampliando más. El rango. De la comunicación con la gente. Llevándole alegría. Porque este es un programa. Ameno. Divertido. Dinámico. Con el objetivo de que usted pase un momentito bien. Usted que se pase el día entero. Trabajando. Secularmente. Esclesiáticamente. Entonces. Cuando llega a las redes sociales. A veces encuentra muchas malas noticias. Chisme. Tiradera de puya. Anyway. Un grupete de cosas que. A usted quizá le afligen. Como a mí. Entonces. Yo. En vez de criticar esas cosas. Lo que he decidido es aportar. Trayendo un programa. Que sea entretenido. Pero que sea edificante. Y a la vez sea divertido. Y de ahí nos surgió la idea. Rinconcito Alegre. Sin maquillaje. ¿Verdad? Sin maquillaje. Sin una escenografía. Es. Espampanosa. Que no es malo. Es bueno. El maquillaje. Y la escenografía. También. Sin muchas cosas. Hemos hecho este programa. Porque lo importante. Es la comunicación. Claro que sí. Quizás. Usted. Le hubiese gustado. Un programa. Con aleluya. Gloria a Dios. Un himno de adoración. Y cuatro lenguas. Sacatacataca. Que también son muy buenas. A mí me encantan. Me encantan. Ese programa. Sí. Pero nosotros. Somos. Un poquito diferente. Tenemos una visión diferente. Nosotros. Creemos en esas cosas. Nos envolvemos. En esas cosas. En esas cosas. Pero también. Tenemos un estilo diferente. Recuerde que el Dios de nosotros. Es un Dios. Que es. Que se glorifica. En la diversidad. No es un Dios. Que se encasilla. ¿Verdad? Eso fue lo que pasó aquí. Con Tibi Joshua. Que nosotros. Estamos encasillados. A ver a Dios. Obrando. De una manera. Entonces. Cuando Tibi Joshua. Llega aquí. Con otra forma diferente. Muchas personas. Pues tienen sus dudas. Los otros. Están llenos de maldad. Y están atacando. Pero usted y yo. Si somos cristianos. Genuinos. Que nos respetamos. No vamos a criticar. Ni en bien. Ni en mal. Sino que vamos a orar. De acuerdo. Reinaldo Francisco. Está con nosotros. Recuerde que si usted. También quiere disfrutar. De las canciones. De Norbert Time. En su smartphone. Su teléfono inteligente. Usted solamente puede. Aceptar rápidamente. Desde ya. Ahora mismo. A todas las plataformas digitales. iTunes. Amazon. Google Play. Spotify. Cualquiera. Usted. Acepta. Y de una vez. Usted escribe. Norbert Time. Un son sabor y gozo. Y usted de una vez. Ya tiene toda la música. De Norbert Time. Puede seguirnos. También en Instagram. Puede seguirnos. En Instagram. Arroba Norbert Time. Con doble T. Ahí estamos. Estamos en todos los lugares. En todas las partes. A toda hora. Para compartir con usted. ¿Verdad? Permítame leer. Más comentarios. Más comentarios. Dice. Saben. Todas. Se me descargó el celular. Pero por Dios. Tú sabes que hasta ahora. El celular debe estar activo. Lleno de carga. La doncella. Dice. Eso. Solo lo sabe Dios. Si es sueño. Cansancio. O revelación. O vigencia. O abre. O abre a lo aburrimiento. Si no es revelación. Entra el fuego. Porque está frío. Salga de la carne. Y entra el espíritu. Y entra el espíritu. Métase. En la chequina de Dios. Y sacúdase. Porque déjame decirte. Que hay demonios de pereza. Amén. Eso dice la hermana. La doncella. La de Báez. Que hay demonios. De pereza. O sea. Que todo el que se duerme en el culto. No tenga el fuego. Está en la carne. Hermana doncella. Eso es lo que usted me quiere decir. No. Sus opiniones aquí. Son respeta. Yo leo todo. Le doy la bienvenida. A mi hermano. Desde. Desde Persilvania. Mi hermano Sandy Paulino. Que está acá en nosotros. Sonia Martínez. También está con nosotros. Y desde Persilvania. Pero no de York. Sino de Filadelfia. Está acá en nosotros. Angelina Rosario. En la cuenta. Que a mí me gusta. La cuenta de Angelina. Porque allí nació. El combo de Angelina. La doncella. Báez. Me dice que no. Que no todo el que se duerme. En el culto. O en el servicio. Está en la carne. Sabentura dice. Estaba en un retiro. Oh. Ah pues tú estás buscando. De Dios duro manita. Y te quedaste dormida. Porque si te quedaste dormida. Según dicen por ahí. Es porque tú estabas. En la carne. En la carne. Dice la doncella Báez. Puede ser revelación. O demonio de pereza. Entonces usted cree. Que el predicador. Tenía razón. Cuando echó fuera. Ajá. Ya me llegó la hora. De una vez. Activa. Tanto mi asistente. Como mi hermana. Sabentura. 22. 34 minutos. 22 horas y 34 minutos. Es la hora de Europa. Precisamente en Italia. Las 10 de la noche. Y 34 minutos. Pero acá. Son las 5 y 34. Según mi asistente. Y 4. 34 en Estados Unidos. Karin Rodríguez. Estás con nosotros. Qué bueno. Gracias Karin. Por estar en sintonía con nosotros. Y este es el tema. En el rinconcito alegre. De number time. Este es el tema. En el día de hoy. Un joven se quedó dormido. En un ejercicio. En la iglesia. Y el predicador se dio cuenta. Y dijo. Es un demonio de sueño. A ti te digo. A ti te digo. Demonio de sueño. Sal. Sal fuera. Entonces el joven. Como que se asustó. Porque la gente empezó a decir. Fuera. Fuera demonio de sueño. Suéltalo. Y vino una doña. Y le puso la mano. A ti te digo. Demonio de sueño. Y el joven se despertó. Asustado. Y salió corriendo. Se fue. Se fue. Ah. Ah. Y el joven salió corriendo. A llorar. Porque tenía vergüenza. ¿Cree usted que lo hizo bien. Este predicador. ¿Cree usted. Que todo el que se queda dormido. En la iglesia. Es porque tiene un demonio de sueño. Oh my gosh. Opinen ustedes. Sandy Paulino dice. Bendiciones. Siervo. Quizás estaba cansado. Saben. Toracuol dice. No. Allí no hay espacio. Para dormirse. Ok. Gregory William Michelle. Está con nosotros. Mr. G. En el rincuencito alegre. En el time. La donceña. Va y dice. Este programa me ha encantado. Ya yo soy seguidora. Mi momentito feliz del día. Porque me gusta este. Uy. Que lindas palabras. Que bueno. La voy a leer una vez más. Dice la doncella Váez. Este programa me ha encantado. Ya soy seguidora. Mi momentito feliz del día. Porque me gusta este rinconcito. Ahí está señora. Gracias la doncella Váez. Asistente por favor. Una bienvenida a la doncella Váez. Veigas. Globos. Y esas cosas. Por favor. Eh. Así es. Y démele la bienvenida formal a la doncella Váez. Que ya es parte de la familia rinconista. Karim Rodríguez dice. Este predicador. Si se le dio. Si le dio mal. Si. No. El joven estaba. El joven estaba. Pero esa hermana no me despierte. Estoy durmiendo. Pero hermana. Pero hermana. Este se está. Ahí está. Míralo ahí. Se está durmiendo. Eso es un demonio. Eso es un demonio. ¿Cómo tú te llamas demonio? Sueño. Te llamas sueño. Aquí te digo por tu nombre demonio. Sal fuera. Sal fuera. Entonces el joven se asustó. Y empezó una doña. Y le puso la mano. Ay. Sí señor. El nombre es. O sea que ese demonio. Ahora. Ahora. Iglesia en comunión. Y el joven se asustó. Y salió corriendo. Ay Dios mío. Y lo diácono atrás. Y el joven se sentó. Y empezó a llorar. Y con vergüenza. ¿Cree usted que lo hizo bien ese predicador? ¿Cree usted que todo el que se duerme en la iglesia? Es porque tiene un demonio de sueño. Dígalo usted. Dígalo usted. Eh. Karin Rodríguez dice. Ese predicador le atacó fuerte las emociones. Ah. Eran las emociones. No estaba en el espíritu el predicador. No. No estaba en el espíritu. Jeje. Señores. Repeten a los predicadores. Karin Rodríguez. ¿Cómo tú vas a decir que ese? Saludos para mi sobrino amado. Víctor Eusebio Váez. Desde Hallentown. Eh. Persilvania. Creo que es Jellentown o Hallentown. Está Víctor Eusebio Váez. Sandy Paulino dice. Ay santo. ¿Hasta cuándo seguirán los religiosos? Matando almas. Sandy. Sandy. ¿Cómo tú vas a decir que son religiosos? Señores. Yo soy el moderador. Yo soy el moderador. ¿Eh? Yo no estoy diciendo nada. Eso lo dicen los que opinan. Dice Sandy. Ay santo. ¿Hasta cuándo seguirán los religiosos matando almas? Uy. La doncella va y sigue escribiendo y dice. Morí. Dice ella. Morí. Te lo imitas seguramente bien. Si estoy ahí me muero. No mira. Y si tú te ríes en ese momento. Pues entonces va a decir. Demonio de risa. Chal de esa mujer. Espíritu de risa y de chiviriquería. Dice Norbert. Gui. Ya no te burles. No. Yo no me estoy burlando. Yo solamente estoy escenificando. Por favor. Solamente estoy escenificando. Eh. 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 Lo que sucedió para que ustedes tengan una idea. Eh. Yo no. Yo no me estoy riendo. Félix Vera. Está presente. En el rinconcito alegre. En el Real Times. Aventura. Cuál dice. Solo una vez me sucedió. Ah. Aquí están los testimonios. Señores. Permítanme leer. Este testimonio. De. De Sandra Ramírez. En su cuenta de esa aventura. Cuál. Dice. Solo una vez me sucedió. Eso de dormirme. Solamente me sucedió una vez. Eso de dormirme. Dice esa aventura. Y una hermana. Me dio un chicle. Y se me pasó. Oh. Pero dentro de la iglesia no se puede comer. Pero debo reconocer. Que no estaba bien metida con el señor. O sea. Tú estabas en la carne. Tú estabas en la carne. Esa aventura. Eh. Tú estabas en la carne. Eh. La doncella va y dice. Llamará fuego. Llamará. Llamará fuego. Sal ahora. Si. Diría. Fuego. Sal. Oh my god. Oh my god. Eh. Bienvenida a Juelky de Vice. Que está que nosotros. En el rinconcito alegre. En Norbert time. La doncella va y dice. Lo del chicle. Es irreverencia. Oíste esa aventura. Lo del chicle. Es irreverencia. Eh. Félix Vera dice. Dormirse. No es un demonio. A veces el cuerpo. Tiene muchísimo agotamiento. Y está sentado. Es una misma posición. En una misma posición. Provoca que el agotamiento. Logre vencer el cuerpo. Esa es la opinión de Félix Vera. Pérsida Rodríguez está con nosotros. En el rinconcito alegre. En Norbert time. Gracias a todos ustedes. Por compartir en este programa. En el día de hoy. Gracias a mi gente de YouTube. Que se han suscrito. A la cuenta de Norbert time. Oficial. Con doble F. Mire. Usted sabe lo que es un hacktap. ¿Verdad? El hacktap. Es el signo de número. El signo de número. Es el hacktap. Usted escribe. Usted abre. Usted abre Google. ¿Verdad? Usted abre su buscador de Google. Y pone. Hacktap. Es decir. Signo de número. Y pegadito al signo de número. Escribe. El rinconcito alegre de Norbert time. Sin despegarlo. Todo junto. Y cuando usted le da a enter. Le salen. Todos los programas que tenemos en YouTube. Todos los programas de rinconcito alegre. Vuelvo y le reitero. Usted entra. A su buscador de Google. Escribe. Hacktap. Signo de número. Signo de número. Y pegado al signo de número. Sin darle espacio. Usted escribe. El rinconcito alegre de Norbert time. Le da a enter. Y de una vez aparezco yo. Claro que sí. Usted entra a nuestra cuenta de YouTube. Y se suscribe. Cuando usted se suscribe. En la cuenta de YouTube. En un cuadrito que dice suscribirse. Que es de color rojo normalmente. Le llegan todas las notificaciones. Cada vez que nosotros subimos el programa. Ya lo sabe. Sigo leyendo las opiniones. Sigue. Sigo leyendo las opiniones. La doncella va y dice. Sal demonio de chicle. Saben. Toda dice. Ahora lo sé. Persida Rodríguez dice. Que son dormilones. Glennis Ramos. Creo que ese es Glennis Ramos. La modelo de Persilvania. Ay. Así que yo le puse ya. Está bautizada. Glennis Ramos. La modelo de Persilvania. Señores. Y este es el tema en el día de hoy. Un jovencito. Que se quedó dormido. En medio de un servicio. En la iglesia. Déjame quieto. Le dijo el predicador. Aquí te digo. Sal fuera de ese cuerpo. Usted sabe que los predicadores empiezan con la voz fina. Y después te rinan fuerte. Provocado. Provocado por la unción. No. No se ríe hermano. En serio. Esa es la unción que lo pone. Demonio. Así que te digo. ¿Cómo te llamas? Sal ahora. Y el joven. Empezó una doñita. Fuera. Fuera. Demonio. Shacude. Shacude. Que se fue. Oh. Shacude. Shacude. Y el joven se asustó. Y salió corriendo del templo. Salió llorando. ¿Cree usted. Que realmente era un demonio de sueño? ¿Era emoción del predicador? ¿Estuvo bien eso que hizo? El joven salió llorando del templo. Y todo el mundo lo veían como el demonio durmiente. ¿Opina usted? Ahí está. Pérsida solamente se ríe. Y se aventó la dice. Pero me lo dio una hermana vieja en la fe. O sea. Si una hermana vieja en la fe te da un chicle. Porque tú te lo comes en la iglesia. Ese chicle está santificado. Santo. No. Yo solamente pregunto. No se lleven de mí. No me crean. Yo solamente pregunto. Glennie dice. Dios te bendiga. Te ahorco. Norbert. Ay. Mi hermanita. La modelo de Persilvania. Un abrazo para ti. Glennie. Te quiero mucho. Félix Vera dice. Aunque existen personas que tienen por costumbre dormirse en la iglesia. Pero dormirse en un banco debe ser incómodo. Aunque existen personas que tienen por costumbre dormirse en la iglesia. Y si hay que reprenderle el demonio. Bueno. Saben todo la cual dice Norbert. Sabía que soy diácono. Diácono. Oh. Ay no. Hay que respetarte. Ay no. Ay no. Ay no. Mi diácono. Diaconisa. Oye. En la iglesia yo siempre cuando era más jovencito. No hace mucho. Siempre yo estaba frío con los diácono. El jefe. A los diácono yo le decía. A las mujeres diaconisas yo decía. La jefa. La doña. Mi mai. Mi mai. Tú sabes. Para estar frío. Para estar frío con ella. Porque a uno le gusta mucho salir al baño. Y esas cosas. Y a pasillar. Araliz por favor. Y yo le decía. Mi mai. Mi mai. Y a los diácono. Hombre decía. Mi pai. Usted mi pai. Usted mi pai. Y yo decía. Mire jovencito. Usted no puede estar saliendo fuera del culto. Usted no le gusta oír el mensaje. El señor reprende ese demonio. De hacer pipí que ustedes tienen. Porque en la iglesia. Todos los relacionan con un demonio. Digo. Yo no me estoy riendo de ese señor. Y yo soy el moderador. Y yo le decía. Mi pai. Mi pai. Ay no. Mi pai. Usted sabe. Mi pai. Yo bebo mucha agua. Mi pai. Ay. Dios mío. Ay. Dios mío. Dice Glenny Ramos. A veces hieren muchos las almas desde el altar. Ay. La doncella gozándose con el programa. ¿Saben tú? ¿A cuál? Dice. Y dime. ¿Tú besaste la mano? Sí manita. Yo te besé ya. Maño. Sí manita. Tengo que besar la mano señores. Esto no es así. Los hermanos mayores cocotean a uno. Y Sandra Ramírez. Que está en su cuenta. Es Aventura Cor. Es mi hermana mayor. Es mi hermana mayor. Señores. Este. Mi asistente se fue. No me dice la hora. Yo estoy hablando aquí. No sé. Qué tiempo tengo para dar mi opinión. William José Raymond. Está con nosotros. Está con nosotros. Que la guerrera de Dios también está aquí. Bueno. Son las 10 de la noche. 47 minutos en Europa. Es decir. Que aquí son las 5 de la tarde. 47 minutos. Y en la parte este de Estados Unidos. Son las 4 de la tarde. 47 minutos. Aprovecho la ocasión. Para saludar a Juana Valdés. Cariñosamente. Juana Alegría. Allá en Brooklyn, Nueva York. Un abrazo para Juana. También para Marta Salomón. En Tampa Bay, Florida. Un abrazo para Marta. También para Liliana de la Rosa. Susana de la Rosa. Tito de la Rosa. Para mi hermano Andy. A mi hermano Andy. Allá en Minnesota. Creo que es. En Missouri. También. Saludo para el señor Boss. Que tengo mucho tiempo. Que no comparto con él. En el estudio de Diadema Music. Acá en República Dominicana. Saludo para todos estos rinconistas. Saludo para Jessica Rodríguez Willamos. Que es una rinconista especial. Saludo para todos ustedes. Gracias. Saludo también para mi hermana. Ay Dios. Ya le iba a decir. Que la pulula. Pipilipú. Es que ella me han. La pulula y la pipilipú. Me han dañado con ese apodo. Esa es mi hermana Evelyn. Evelyn Victoria. Saludo para ella. Donde quiera que esté. Gracias a todos. 4.47 minutos. Hora de República Dominicana. Por la tarde. Claro que sí. Saludo a toda mi gente de YouTube. Que están mirando este programa. A través de la cuenta Norbert Science Oficial. Usted puede compartir este programa. Usted lo puede descargar de YouTube. Y compartirlo. Usted puede escribir ahí mismo. En los comentarios de YouTube. Usted lo puede compartir. Desde su Facebook Live. Hágale la vida feliz. Esa mucha gente que ahora mismo tienen un frío. Y no pueden salir de su casa. Yo le entretengo. No se preocupe. Aquí está mi hermano Andy de Jesús. Ay Dios mío. Ese sí. Ese hijo de un diácono. Ese hijo de uno que fue diácono. Y asistente a pastor. Señores. Ya voy a dar mi opinión. Verdad. Faltan 10 minutos para las 6 de la tarde. Miren. Mi opinión en el día de hoy acerca del tema. El tema trata de un joven que se quedó dormido en la iglesia. Y el predicador al armado lo identificó durmiendo. Y dijo que era demonio que tenía. Fuera demonio. Demonio. A ti te digo. A ti te digo diablo. Sal. Ahora. Ahora. De esa vida. Demonio. Como tú te llamas. Soñilitis. Sal de este cuerpo. Entonces. Todo el mundo en la iglesia reprendió. Ese demonio. El muchacho se levantó asustado. Lo empantaron. Salió llorando del culto. Y no volvió. Que si es demonio o no. Miren. Comenzaré diciendo que nosotros. O muchos evangélicos. Que si son predicadores. Que si son siervos de Dios. Que si son varones. Y varonas. Que se guardan para Dios. Que tienen el mejor deseo. De ser usado por Dios. Que son amantes. De la voluntad de Dios. Y de su obra. No están preparados. Totalmente. Para ejercer. El uso de un micrófono. Lamentablemente no. No solamente. En el ministerio de la enseñanza. En el ministerio del evangelismo. En el ministerio de la exhortación. No solamente. Debemos capacitarnos. En uno de los elementos. Que es el conocimiento. De lo que es la palabra de Dios. No debemos solamente capacitarnos. En la teología. Hay otros elementos. Que sirven de herramienta. Que ayudan. A que el conocimiento. Que nosotros impartimos. El mensaje. Que nosotros llevamos. Sea más eficaz. O obren de una manera. Más eficaz. En la vida de los oyentes. Uno de esos elementos. Está la ética. Señores. Hay que ser ético. Nosotros no podemos. Hacer uso del micrófono. Hacer uso. De las plataformas sociales. Hacer uso. De cualquier medio de comunicación. Hacer uso. De la palabra de Dios. Para herir. Y para. Maltratar. Para aplastar. A todo el que nos dé la gana. Señores. Hay que ser ético. Hay que ser ético. Normalmente. Muchos predicadores. Que no tienen mensaje. No tienen mensaje. Cuando yo me doy cuenta. Que un predicador. No tiene mensaje. Cuando el predicador. Se trata. Se pasa una hora entera. Hablando. De. De un mensaje. Personal. Porque yo hice esto. Porque cuando yo hice aquello. Porque yo esto. Es un mensaje personal. Otro tipo de mensaje. Es el mensaje criticón. Hay predicadores. Que se la pasan. En el mensaje criticando. Estos predicadores. Que vienen diciéndote. Porque hay hermanos. Que dicen esto. Gloria a Dios. La Biblia dice esto y esto. Y hay hermanos. Que dice esto. Hay cantantes. Que dice esto. Hay músicos. Que dicen. Esos son predicadores. Que no tienen mensaje. Son. Son prédicas. Criticonas. Y a diario. Yo la veo. Si miren. Yo la veo en la iglesia. La escucho en la radio. A diario. Desde que yo veo que un predicador utiliza tanto ese recurso crítico. Porque hay hermanos. Porque hay gente. Hay gente. Hay gente que dice esto. Porque hay otros. Hay gente. Tú puedes utilizar eso. Para referirte en una anécdota. Que pueda adornar tu mensaje. Pero tú no te puedes pasar el mensaje entero. Basado en una cita bíblica. Y tu desarrollo sea un mensaje crítico. Entonces yo digo. Que no tiene mensaje. El mensaje debe estar adornado. Siempre por una enseñanza teológica. En estos tiempos. Los predicadores son muy poco didácticos. O no didácticos. Son muy poco pedagógicos. Los mensajes de muchos predicadores. Como pedagógicos. Que no enseñan nada. No leen. Y no traen un dato bueno. Para el mensaje. Te hablan de Isaías. Y ni siquiera te dan. Ni siquiera te dan una. Biografía del personaje principal. Que Isaías. Isaías que fue un profeta. Que nació en el tiempo tal. Que le profetizó. A tal parte de Israel. Ya sea al reino del norte. Al reino del sur. Que Isaías fue el que profetizó. La caída de Babilonia. También la profetizó Jeremías. Isaías lo hizo en el año 600 y pico. Jeremías lo hizo en el año 590 y pico. Que el profeta Nahum fue el que profetizó la caída del imperio sirio. Refiriéndose a la capital de Siria. Que era Nínive. O sea. No son pedagógicos. No enseñan nada en su mensaje. Entonces cuando esos predicadores así son vanos. Y que usan como recurso la bulla. Que hasta se van a asfixiar. Yo digo. Ay Dios mío. Qué pena me da. Teniendo una Biblia ahí amplia. Tanto diccionario. Señores. La unción. Ay Dios mío. Ay la unción. Señores. La unción se manifiesta de muchas formas. Asoplando el micrófono. Porque se le mete un espíritu de asopladera. A otros se le mete un espíritu de bullying. Esos músicos cacones que no oran. Porque todos los pecados malos recaen sobre los músicos. Sus mensajes no son cristocéntricos. Pero miren. Hay predicadores que hablan de todo el mundo. De Pablo. De los siete. De Pablo. De Corintio. De Galatas. Hay predicadores que mencionan más a Pablo que a Jesús. Hay predicadores que mencionan más a Elías. Todo el predicador que viene con su mensaje de Elías. Es un predicador guerrero. Todo el que viene con su mensaje de Pablo. Es un predicador de que es misionero. El que viene con su mensaje de Moisés. Es un predicador que te va a hablar de proceso. Nadie te habla de Jesús. Nadie te habla de Jesús. Nadie te habla de Jesús. Pero vamos a la ética. Señores, sean un poco éticos. ¿Sabía usted que la Biblia relata un hecho más o menos así como el problema que planteo hoy? En el libro de Hechos, capítulo 20, verso 6, usted lee esa pequeñita historia que solamente tiene como un párrafo de dos versículos, donde Pablo se está despidiendo en un aposento alto. Cuando hablamos de aposento alto, hablamos de una casa de dos plantas, señores. No vayan a pensar que otra cosa, porque ahora la gente le dicen aposento alto a todo lugar donde se apartan a retirar. Un aposento alto, un lugar alto, era un lugar de dos niveles. Oh, Dios mío. Pablo estaba en un lugar de dos niveles despidiéndose y compartiendo el pan con los discípulos. Cuando la Biblia habla en ese momento de compartiendo el pan, pudiera ser que Pablo estuviera ejerciendo lo que es la Santa Cena. Pero como la Santa Cena era era una práctica que se hacía solamente en Pascua, la cena del pesar y el libro de Hechos, capítulo 20, verso 6, no me especifica que fue que era Pascua. Entonces me voy a omitir de decir que era la Santa Cena y voy a pensar que estaban repartiendo el pan, comiendo, cenando. Parece que era una vigilia y Pablo estaba dando una exhortación y la exhortación era larga y había un jovencito que estaba sentado en una ventana y le entró un profundo sueño y se cayó del segundo piso y cayó muerto. Cuando todo el mundo bajó, ay Dios mío, se mató fulano. Pablo dijo no, no está muerto. Yo interpreto que cuando Pablo dijo que no estaba muerto, yo interpreto una obra de resurrección ahí, porque la Biblia dice que cayó muerto. Y como Jesús decía no está muerto, tan solo duerme, refiriéndose a la muerte espiritual y Pablo era tan imitador de Jesús, eso yo lo interpreto. Lo cierto fue que el joven resucitó. Para mí resucitó porque más adelante dice que todos se regocijaron. Pero el tema aquí no es que los jóvenes si murió o no. El tema aquí fue que el joven quedó dormido. El joven cayó de la segunda planta y Pablo no reprendió el sueño. Pablo no dijo, yo sé, ese se va para el infierno. Miren lo que pasa para los que se quedan durmiendo en el mensaje que se van para el infierno. No, Pablo fue con amor, oró por ese joven, lo abrazó y el joven resucitó. Señor, ustedes tienen que entender que el cuerpo entra en un estado de reposo cuando deja de estar en movimiento. Y una persona que se levante como normalmente todo el mundo desde las 6, 5 de la mañana y comience a ejercer ciertas actividades del diario vivir y que haga un esfuerzo para congregarse un día de semana y que de repente su cuerpo entra en ese reposo y entra en un sueño no significa que tiene demonios. Es que nosotros, los evangélicos, tenemos un espíritu de demonianización. Todo lo que nosotros vemos en la iglesia es demonio. Nosotros vemos más demonio que lo que el diablo ve en el infierno. Para nosotros tú es demonio. Si un evangélico se ríe mucho es un espíritu del diablo de risa. Si un evangélico se duerme es un espíritu del diablo de sueño. Si un evangélico es pasivo y no es de eso tan bulloso que dice aleluya, gloria a Dios, es un espíritu carnal frío. Abre tu boca, porque cuando tú abres tu boca, el diablo explota, Shakai. Nosotros en toda la parte vemos al diablo. Nosotros sí. Nosotros en toda parte vemos al diablo. Si nosotros estamos sin trabajo, se metió un espíritu de miseria en mi casa y lo he hecho fuera. Pablo dijo, yo he aprendido a estar feliz cualquiera que sea mi situación. Cuando hay abundancia y cuando hay escasez. Y Pablo no habló de demonio de escasez. O sea que mientras estemos viviendo en este sistema, sistema, sistema de este mundo, sistema. Nosotros vamos a pasar por todo tipo de momentos. Todo tipo de momentos. Entonces nuestra fe no debe ser condicional a esos momentos. Pero nosotros no podemos estar viendo al diablo en todas las partes. Nosotros vemos más al diablo que a Dios. Y eso es lo que pasa, señores. Vamos a aprender. Cuando hay un demonio, el demonio se manifiesta y el espíritu mismo le da a entender a la congregación y a todo el mundo que hay un demonio. O es usted el único que tiene unción. Es usted el único que ve demonios. Hay servicios en congregación que si no se hace bulla, porque a veces bulla, a veces ni siquiera es alabanza, a veces bulla. La gente cree que el servicio no se dio bueno. Iglesia, usted está muy callada. Alabia a Dios. Aleluya. 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 Y no se entiende nada de lo que están diciendo. Señores, ¿no? Hay un momento donde se mete la unción. Yo sé que los espíritus inmundos se manifiestan y todas esas cosas. Pero yo a veces veo que es más emoción que otra cosa. Debemos ser éticos. Debemos ser éticos. No debemos utilizar ese don que Dios nos dio para abochornar a otros. Debemos ser muy cuidadosos. ¿Eh? Muy cuidadosos. Y no debemos ser fanáticos. Porque un predicador X es un demonio. Ya todo el mundo está diciendo. ¡Oh, gloria a Dios! Lo dijo el varón de Dios. Déjese de eso. Déjese de estar idolatrando hombres. Déjese de estar idolatrando hombres. Porque hay muchos evangélicos lambones. Sí, muchos evangélicos lambones. Sí, son lambones. ¿Tú sabes por qué yo me digo que hay muchos evangélicos fanáticos y lambones? Porque yo he estado en congregación donde viene fulanito de tal. El que para, demonios. El que le dice al sol que se pare y a las estrellas que bajen. Y dice que Dios se mete. Y los bancos salen volando. Y se mete un espíritu de chaquichán en la iglesia. Tú lo ves. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! Un espíritu del hombre araña. ¡Shit! ¡Shit! Y al otro día, cuando ese predicador se va, el culto está frío. ¡Está frío! Y yo digo. ¡Ay! Se fue Dios. Déjense de ser lambones, hermano. Déjense de ser lambones. Adoren a Dios en espíritu y en verdad. Quizás usted no esté de acuerdo conmigo, ¿verdad? Pero eso es nada más a la gente que son lambones. A usted no, porque usted no es un lambón. Usted es una persona inteligente que busca a Dios en espíritu y en verdad. Dejemos de estar viendo el diablo donde no está. Vamos a ver a Cristo, señores. Dios le bendiga. Señores, será hasta el próximo lunes. Si papá Dios lo permite. ¡Uy! Llegó Tito. Pero llegó tarde. Te voy a cantar la canción de Roberto Orellana. Anoche llegaste tarde. Mientras todos dormían. ¡Ay! Todos dormían. ¿Acaso había demonios? Señores, el próximo lunes, si papá Dios lo permite. Estamos de vuelta en un programa similar a partir de las 5 de la tarde hora de República Dominicana. 4 de la tarde hora de la parte este de Estados Unidos a las 22 horas, hora de Europa, específicamente de Italia. Ahí estaremos. Recuerden, entre a nuestra cuenta de YouTube y ahí usted va a ver todos los programas Rinconcito Alegre de Norbert Time. ¿Cuál es nuestra cuenta? Norbert Time oficial con doble F. O si no, usted entra a Google y en el buscador de Google usted pone Hackstacks, que es el signo de número. El signo de número y escribe al lado del signo de número pegado, sin despegar. Rinconcito Alegre de Norbert Time. Todo pegado. Le da Enter y lo manda de una vez a los programas que tenemos en YouTube. ¡Ah! ¿Usted quiere escuchar nuestra música? Claro, como alguien de Venezuela que me escribe ahorita, hace una hora me escribieron de Venezuela, que donde podían encontrar nuestra música, en todas las plataformas digitales, iTunes, Amazon, Google Play, Spotify. Haga como hace Angelina, como hace Evelyn Victoria. Se pasan el día entero con Ángel, escuchando el Mambo del Profeta desde Spotify. Señoras y gracias a todos. Les amo. Dios les bendiga.